Televisa presenta Laura, tú estás pendiente de todos Laura, nos llenas de orgullo y pasión Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Laura, tú estás pendiente de todos Laura, nos llenas de orgullo y pasión ¡Hola! Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor ¡Qué buen público! ¡Un aplauso para mi público! ¡Bravo! Un beso para todo México Para todos los países que nos ven ¿Qué me decías, Cristian? ¡Programa número uno de la tarde! ¡Gracias! Muy bien, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, España A todos los países, mi amor y mi cariño ¡Un aplauso fuerte para todos! ¿Qué harían si la vecina les quita al marido? Araceli está realmente desesperada Hace cuatro meses vino Giovanna, una chica toda guapa Con su esposo a vivir al vecindario Y empezó a coquetear y coquetear y coquetear con el marido Hasta que dice, dice que se lo quitó ¿Qué dice Araceli? Hoy día tengo un público juvenil, bravo ¿Qué dice Araceli? ¡Adelante! Se llevó a mi marido Y destruyó a mi familia Mira Giovanna, yo no lo voy a perder Voy a hacer lo que sea para recuperarlo ¡Que pase Giovanna adelante! Hola Giovanna Bienvenida Araceli, le digo Giovanna Lo que pasa es que Giovanna es la investigadora que trajo el caso Y Giovanna es la que te quitó a tu marido Así es, Laura Te lo robó Es una descarada, es una resbalosa esta desgraciada ¿Cómo te lo quitó? Ven Ven acá, siéntate, siéntate por acá Pues explícame, ¿cómo fue que la resbalosa de Giovanna te lo quitó? Así es, Laura ¿Cómo? Mira, yo estoy en una situación bien difícil La verdad, es una pesadilla lo que estoy viviendo La verdad ¿Por qué? Porque mira, yo hace seis meses Me mudé al edificio donde estoy viviendo ahorita Y esta desgraciada se metió a mi casa porque Se metió a tu casa Bueno, no, no se metió O sea, yo le brindé mi confianza Mi amistad, le abrí las puertas de mi casa Yo tengo una nena de siete años Ella tiene dos hijos Ellos jugaban, convivíamos, compartíamos todo A ver, ¿cómo sabes que te lo quitó? Porque hay pruebas Ella me mandaba mensajes ¿Cómo empezó la relación entre tu marido y ella? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Mira, yo la verdad a mi esposo lo veía distante, frío ¿Cuántos años tiene con tu marido tú? Seis años Seis años ¿Y cómo es la relación de ustedes? Pues era muy lindo, era muy tierno Había confianza, había comprensión ¿Por qué se mudaban ustedes a cada rato de vecindario? Parece que a tu marido todas las vecinas lo acosaban, ¿no? Exactamente Él es muy mujeriego Ay, ¿ustedes? Muy mujeriego es su marido Así es Debe ser tan guapo para que todas las vecinas lo acosen, ¿no? Me imagino que... Muy guapo Es guapo O sea, es agradable Es una persona, este... Pues no sé, tiene algo en lo que... ¿Tú lo vistes a él con Giovanna besándose? Ah, sí ¿Lo has visto? No besándose, pero ella me ha mandado mensajes A ver... Yo los vi saliendo de su departamento un día que yo fui a visitar a mi tío Llegué Y ese día, de pura casualidad, según él llegó temprano Y venía saliendo del apartamento Muy bien, pero el departamento tuyo estaba con llave ¿A dónde se iba a ir? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Es que él no... Según él... Y está la mamá de Giovanna también estaba ahí Es que la señora es una alcahueta Yo hablé con la señora No Yo hablé con la señora y le dije lo que estaba pasando de su hija Y la señora dijo que a ella no le importaba Que su hija era libre de hacer lo que quiera de su vida ¿Qué es lo que tú vistes? Yo siempre digo Para celar hay que mirar, hay que ver ¿Qué pasó? ¿Qué vistes? Porque tú has destruido un matrimonio Tú has hecho que el marido... No, Laura, no Perdón, perdón Tú has hecho que el marido de Giovanna se vaya con sus hijos ¿En base a qué? A que ella se metió con mi marido ¿Cómo sabes? Porque ella me mandaba mensajes a mi teléfono Diciéndome que estaba con él en el hotel ¿Qué mensajes? ¿Y tú cómo sabes? Ay, aquí traigo la prueba, Laura Por favor, créeme Aquí está la evidencia A ver ¿Pero qué evidencia? ¿Tú cómo sabes que eso te lo mandó ella? Porque es su teléfono Ah, porque es su teléfono Estoy en el hotel con tu esposo Atentamente, Giovanna ¿Cómo sé yo que eso lo mandó Giovanna? Porque es su teléfono Ahí está su nombre Muy bien, ese es su nombre Ella dice que no tiene nada que ver con tu marido Miente, miente, miente ¿Qué dice Giovanna? Antes de ir a la pausa quiero escuchar a Giovanna ¿Qué dice? Giovanna dice que está loca No, la loca Mi vecina es una infeliz psicópata Maldita vieja Me ha hecho la vida imposible Si yo anduviera con su marido Ella sería la última en enterarse ¿Cómo te atreves a estar aquí? Bien, tranquila, tranquila ¿Cómo fue que iniciaste la relación con la señora? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros vivíamos felices Laura, llevábamos seis años juntos ¿Tu marido y tú eran felices? No tenían ningún problema No, ningún problema Hasta que llegó la señora Somos un matrimonio joven Con hijos pequeños Son niños felices La señora llegó hace seis meses al edificio, Laura ¿Sí? Empezó a meterse que con la niña Que la niña le tomó cariño a mis hijos Bueno, pues yo lo vi normal Son niños Son niños Sí, son niños Muy bien Yo lo noté normal Se empezó a meter, a meter Me empezó a contar problemas de su familia ¿Tú tienes algo que ver con su marido? No, Laura, yo te lo juro Mira, yo te lo prometo Ay, eres una mentirosa Saca la mentira de tu vida Laura, ella me amenaza Ya quítamela, por favor Me amenaza ¿Tu marido se ha alejado por culpa de ella? Sí, se llevó a mis hijos hace un mes Yo no los veo hace un mes Ella fue a meterle ideas a tu marido Sí, lo esperaba y lo abordaba Ya lo perseguía Para decirle cosas de mí Que me vio con su marido Ya no tiene ni siquiera pruebas ¿Sí? Me persigue Tengo mensajes, Giovanna Tengo mensajes que sí le mandaban ¿Sí? ¿Sí? Te lo hiciste viendo por mi marido Ni siquiera es mi número Ni siquiera es mi número Es una mentirosa Ni siquiera es mi número Yo te dije Yo te dije Ni siquiera es mi número Ni siquiera es mi número Muy bien ¿Por qué la perseguías con un cuchillo con sangre? Esto es mentira ¿Es mentira? Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira No es cierto Porque es la verdad Y que toda la vida Se tienen que estar mudando Porque tú haces los mismos escándalos En todo Es una mentira Mi marido hace 20 días Pero por culpa de esta ¿Por culpa de esta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No seas mentirosa No es mentira Muy bien Tenemos que ir a una pequeña pausa Estela ¿Qué es ser psicó... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Celopatía Celopatía A ver Dime para ver si yo también tengo algo aquí A ver Es cuando una persona No yo no tanto A ver Piensa que es dueña de otra ¿No? Más o menos Así que en principio Ningún ser humano puede ser dueño de otro ¿Verdad? Pero como piensan que son de ellos Empiezan a ver que cualquier persona Se los podría quitar Cosifican a la persona Inseguridad ¿Mandé? Inseguridad Eso proviene de una inseguridad tremenda Fantasma Exacto Imaginan Pero puede ser el primer grado de psicopatía Y eso ya es muy grave Porque efectivamente pueden matar Así es Muy bien Ella amenaza con cuchillo Y yo tengo las pruebas Y además No es la primera vez que lo hace Vamos a la pausa ¿Qué tal público que tengo que vivir? Eso es público Pausa y volvemos No se muevan Regresamos Laura tú estás pendiente de todos Laura nos llenas de orgullo y pasión Laura nosotros te damos las gracias Laura tú estás pendiente de todos Laura nos llenas de orgullo y pasión Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa que mi esposo esté loca ¿Sí? Es una felicitia Estás locando Dícese eso Tú no sabes Muy bien Muy bien Calma 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 Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo tienes con la loca? Mira Llevamos seis años Seis años juntos Como pareja Ajá La conocí hace siete años Hace siete años Así se pone Laura Así de loca Hace siete años la conocí En un sitio de su tío De taxi Yo fui a pedir trabajo ¿Sí? Ella te consiguió Y desde ahí iniciaron Ella me lo consiguió Empezó una bonita relación Porque ella era muy diferente No estaba así de loca Como hasta ahorita ¿Cuándo se decisió? Tú la has engañado ¿Le has dado motivo? No Lo que pasa es que mira Laura Ella viene de una relación En la que su esposo Lo engañaba Ajá Era infiel ¿Sí? Yo me hice cargo de ella Y de su hija Pero ella es muy malagradecida ¿Tu hija? Su hija te adora a ti ¿Verdad? Sí, sí, sí Y yo también la adoro a ella La niña sufre Muy bien Nada más Ahora dime una cosa ¿Tú la has engañado con la señora? Así es Yo te encontré con ella La señora me merece Mi respeto es Laura Ok Te mereces O sea, nada que ver Nada que ver Muy bien ¿Y tú por qué la persigues con tu chico? Yo nunca la he persigui ¿Estás muy loca? Sí, sí, sí me persigues ¿Dónde me persigues? ¿Dónde me persigues? ¿Dónde me persigues? Está loca Te voy a matar ¿Por qué me estoy rompiendo? ¿Por qué me estoy rompiendo? ¿Por qué me estoy rompiendo? A ver, a mí Ok Sí, porque no sé si me hubiera Es una desmielosa Es una desmielosa Oye, es una desmielosa Es una desmielosa Es una desmielosa Está enferma Está enferma Mira, yo ya le dije Que fuera como un psicólogo Calma, esta no es la primera vez que hace algo así. No, 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 no. La verdad es que no, Laura. Mira, ya no podemos ir a reuniones porque se pone borracha, porque ahora ya toma, ¿sí? Estás loco, Freddy, no sabes lo que dice. Todo lo niega, Laura, todo lo niega. Es una borracha que me vea platicando con alguien y me empieza a estar corta, Laura. Y si le digo yo a ella, vámonos de ahí, ya cállate, por favor. Y si le digo yo a ella, vámonos, empezamos la discusión, ¿sí? Nos vamos a la casa. Por eso se tienen que mudar de discusión. Sí, sí, sí. Cállate, Freddy. Cada seis meses nos tenemos que mudar ocho meses, Laura. Y la verdad ya estoy cansado de eso también. Ahora, lo que yo no entiendo es tu marido por qué le hace caso a la loca. Es que de verdad... No, es que yo de verdad, si a mi marido le dicen algo, a mi novio le dicen algo así, él confía en mí. Sí, Laura, yo nada más quiero que me devuelvan a mis hijos. Si no quiere ya estar conmigo está bien, porque no puede ser que ella que la conozca de poco tiempo, que la conoce de poco tiempo no puede ser que le crea más a ella que a mí, que lleva tanto tiempo de vivir conmigo. Exacto, si es tu pareja de lo confiado. Yo ya no quiero estar con él. Sí, pero yo quiero que me devuelvan a mis hijos porque yo no puedo estar sufriendo. Me pasen por adelante, la suegra, la mamá, la mi mamá. La alcabueta de esta. Sí, la alcabueta. Con mi mamá no te metas. Con mi mamá no te metas. Ya cállate. Respétala, respétala. Buenas tardes, Laura. Tranquila, siéntese por acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Mire, esta señora nos tiene harta la hora. Ya no, ya, mire, mi hija no es libre ni de salir a la calle. ¿No tiene miedo de que le pase algo? Exactamente. ¿Le han quitado a su herida? No es que es una enferma, es lo que tú eres una enferma. Ella es una enferma. ¡Eso es lo que tú eres una enferma! ¡No! 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 Pase el marido, por favor, el idiota que le creyó a la loca. ¡Que pase! ¡Adelante, por favor! ¡No! ¡No estoy loca! ¡Allá! ¡Allá! ¡No estoy loca! ¡Y ella bien lo sabe! ¡Oh! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver, permiso, permiso. ¿Tú? A ver, señora, no quiero votarla. No, a ver, ¿tú me das beso todavía? Un hombre que no confía en su mujer. ¿Qué hacía la señora en mi hija? ¿Cómo es? ¿Qué hacía la señora en mi hija? ¿Qué hacía la señora en mi hija? ¡No! 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 Yo a los de mi set y cancelo este caso. Yo no voy a seguir con este caso. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué cosa creen que está en una telenovela barata? ¿A dónde creen que están ustedes, ah? ¿Actuando o qué cosa? Ya no les creo, fíjense. Ya no te creo, ya no te creo a ti. Ni tampoco te creo a ti. O me demuestran que esto es real o se van todos a la calle. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Tú eres idiota para estar arrodillándote? Yo quiero a mis hijas, Laura. Ay, ¿quién es mis hijas? Es que tú eres tan loca, Laura. Te aseguro que no te admiten a ti en el SEA. Ella es muy mala actuando. Demuéstrame que es verdad lo que me estás diciendo y que venga el investigador antes de que se vaya de vacaciones. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que la señora se metió en nuestra relación, Laura. Nosotros éramos felices hasta que ella llegó. ¿Sí? No puede ser que él creyera, no puede ser que él creyera en todo esto. Si yo ya no quiero estar con él, Laura, yo ya no quiero estar con él. Yo nada más quiero a mis hijos. Si la señora está enferma, Laura, de verdad, de verdad. Escúchala cómo habla, cómo se expresa. ¿Serán hijos acá o también eso será algo? A ver, Estelita, no sé, eso de que se arrodilló y todo, me parece. A mí no me gusta este tipo de cosas. A mí me gusta cuando transmiten el dolor. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo, ahorita ella te acaba de decir, yo ya no quiero estar con él. La neta, acá, la realidad, señores. ¡Mendito Dios! Y tú, qué lástima. Bueno, muy bien. ¿Tú no sientes el caso, Estela? Te acaba de decir, Laura, es muy sencillo. Ella se le arrodilla en un primer momento. Y después ella dice, yo ya no quiero saber nada de él. Entonces, ahí ya no hay congruencia. Ya no entendí. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo solo quiero a mis hijos. ¿Hay hijos acá o qué cosa es esto? A ver, señor productor, por favor. Claro que hay hijos. Sí, tiene dos tipos. No, 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 es que los hijos no sean un trofeo que te puedas llevar. No, 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 no. Se respeta. Y si no, que vayan a otro programa, mamacita. Acá no. Pausa y volvemos. No se muevan. Regresamos. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenes de orgullo y pasión. Laura, nosotras te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llenes de orgullo y pasión. A ver, si la señora, antes de que vaya a donde Estela, porque Estela es mi filtro de credibilidad. Laura, yo tengo cuatro hijos y por mis cuatro hijos yo doy la vida. Yo me arrodillo y doy lo que sea por mis hijos. Claro, Laura, claro, claro. Yo vine aquí, Laura, para que la señora no esté mal con su matrimonio. Pero si su esposo no la quiere escuchar, yo vine por eso. Porque cuando estamos... Freddy, la ayuda es para nosotros, no para esto. Está enferma. Ella le dice, vete a un psicólogo. No, 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 no. Muy bien. Yo quisiera que ellas dos pasen con Estela, por favor. Este es un tarado. Yo no sé ni para qué lo tengo en el set. Un hombre, un hombre que no confía en su mujer, no sirve para nada. La señora me llevó muchas veces. ¡Haz pruebas, haz pruebas de credencio! Los niños los tengo yo. Yo tengo a los niños. ¡Haz pruebas de credencio! En el paro con la señora Estela, por favor. Porque acá hay otra denuncia y esto sí es más grave. Acá hay una denuncia de una mujer que dice que por culpa de usted abortó, le puso jabón en las escaleras. No es cierto. Y perdió a su criatura. ¿Quién? Que pase Angélica. Adelante, por favor. ¿Angélica? Adelante. Muy bien, Angélica. Vivía en la vecindad de ella anteriormente. Ella estaba embarazada. Buenas tardes, señorita. Tranquila. Tranquila. Mi papá está desgraciada. Tranquila. ¿Andabas con mi marido? ¿También andaba con tu marido? Sí. ¡Ve la verdad! ¡Eso no me la sé llena de él! ¡Está loca! ¡Cuántas cosas que estás pidiendo! ¡Andrés, salen con chaves! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Muy bien! ¡Tu marido también te dejó a ti por culpa de la loca! Me dejó, ¿no? Le creyó todas sus hijos. ¡Qué intriga! ¡Tú nunca tuviste nada! ¿Tú tuviste con ella algo? ¡Así es! Oye, Laura, ¿qué le estoy diciendo? Vengo a este programa. ¿Por qué? Porque queremos... Porque esta persona está loca. Me acuesta con mi hermana, con mi prima, con la vecina que le ha... ¡Oye, Laura, por favor! O sea, con ella nada que ver. No, no, no. Muy bien. ¿Cómo empezó tu calvario? Ella se mudó y empezó con esto de relacionarte con su marido. ¿Cómo es que perdiste el bebé? Porque esta desgraciada me puso jabón en las escaleras cuando subí a tender mi ropa. Y por su culpa, hasta a mi marido que tanto amaba, lo perdí. ¿Lo perdí? Nada más porque me llegué a subir en el taxi de su marido cuando iba por el mandado. ¿Y tú nunca tuviste nada con él? ¿Y él no te creyó? ¿Tu marido no te creyó? No me creyó. ¿Tu marido qué? ¿Tu marido piensa que ya tienes al bebé? Sí, señorita Laura. ¿No? Él no ha escuchado nada del marido, ¿verdad? ¿Están seguros? ¡Que pase el marido! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante! ¡A ver, otro sonzonazo! ¡Muy bien! ¡Ahí está el otro del Club de los Tontos! ¡Siéntate por allá! O sea que tú te pones a creerle más a una loca, igual que él, también, ya son dos hogares que ha destruido. Le pones, te crees más a ella que a tu mujer. Que es que ella siempre andaba mintiendo, siempre me está dice y dice, siempre me decía... Perdón, tú la dejaste a ella embarazada, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? Tiene ahorita un mes que acaba de nacer. De eso, de eso vengo a que me... ¿Tienes a conocer a tu hijo? Voy a pedirle perdón. Quiero pedirle perdón, Quio. No, Miguel, no me queriste decir que sí, pero ya no. No. Muy bien, el bebé no nació. ¿Cómo que no nació? ¿No nació? ¿Por culpa de esta desgraciada? Pero lo vas a pagar, cante Dios. La señora puso jabón en las escaleras, se cayó y tu esposa perdió al bebé. Al bebé que tanta ilusión tenían ustedes dos por culpa de los chismes de una loca histérica que está enferma. Es que tú no tenías la culpa. Es que esa m***a hija fue culpa. Muy bien, Estela. ¿Qué pasa por allá, Estela? Para tu tranquilidad, por supuesto que es real. Y efectivamente está súper angustiada por los niños. La verdad, me da muchísimo gusto que efectivamente sí haya sido, porque le pregunté que por qué había reaccionado tan fuerte. Y ella me dijo que efectivamente ya después de no saber absolutamente nada de él, ni de los niños, ni del paradero de los niños, el verlo es así como que dame a mis hijos. Claro, lo que pasa es que uno ya está con... Yo a mí... Ya estamos ciscadas, Laura. La credibilidad de este programa la defiendo con uñas y dientes. Haces bien, gracias. Y prefiero cualquier cosa antes de que me metan un cuento acá. Gracias. Eso se lo dejo a la otra. No, no, no. Yo que lo agradezco. No, 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 no. Así es. Muy bien, que venga para acá porque tengo una sorpresa para ella. Que venga para acá, por favor. Que venga acá al set. En primer lugar, a la loca al manicomio, ¿verdad? Sí, sí, sí. La loca se le va a pedir ayuda, Laura. La mesa es una risa. Ya es. No, no, no. 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 Muy bien. Por favor. Para todo lo que hizo. Es producción. No, no. Les rogaría que pasen los niños para que vean a su madre, por favor. Ella está realmente desesperada después de un mes. No, 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 no. Así no es. Silencio. Delante de la criatura. Señores, delante de los niños no. ¿Ok? No. Eso sí que no. Con los niños no se juega, señores. Con los niños no se juega. Ustedes quieren pedir perdón en su momento. Muy bien, princesa. Hola, chicos. Estaban extrañando a su mamá. A ver. Y a mí un abrazo me vas a dar. Hola. Muy bien. Ya están con su mamá. Ahora vamos a jugar fútbol. ¿Qué les parece? Yo les voy a convidar un chocolate, caramelo, todas las cochinadas que no deben comer. Yo se las convido. ¿Qué les parece? Vamos así, así, así. Besos, dame. Muy bien. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Pero antes... Ay, Dios mío. Se me perdieron las tarjetas, señor productor. Ah, no. Acá están las tarjetas. Bien. Todos ellos pasan con Estela para ver qué cosa vamos a hacer porque luego está Claudia. Lo de Claudia sí es terrible, ¿ah? En su propia casa, el marido se fue con la vecina. Esto sí se fue. Se fue y la dejó. Y quiere botarla a la pobre Claudia de su casa para que la amante viva en la casa. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no llenes de orgullo y pasión. Laura, no llenes de orgullo y pasión. Laura, tú estás pendiente de todos. Adelante. Laura, no llenes de orgullo y pasión. Bien, me lo dijo mi abuelo. Cuando te cases, hija, no metas a mujeres a tu casa. Y yo de tonta metí a mi vecina. La muy cochina, ¿qué hizo? Al menor descuido, se metió con mi marido. Ahora, los muy sinvergüenzas me quieren echar de mi propia casa. Y no es justo. ¡Qué pase adelante, Claudia! Claudita. Bienvenida. Tú te metiste muy... ¿A qué edad tenías cuando te metiste con este, tu marido? 17 años. O sea, ¿cuántos años tienes con él? Cuéntame. 12 años. 12 años tienes con el desgraciado. Tú le aguantaste muchas cosas. Sí, la verdad. Él fue alcohólico. Fue alcohólico, yo lo ayudé a salir de ahí. Incluso perdió su trabajo. Perdió su trabajo por el alcohol. Pero luego él se dedicó al deporte. Sí. Salió adelante. Sí. Y pues ustedes amistaron, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen una hija, ¿verdad? Una niña. Que tiene problemas. Sí, la... La niña nació con un pequeño retardo. Retardo, sí, como todo lo que me dicen los doctores. La niña necesita sus terapias. ¿Y te han dicho por qué tenía ese... O no hay ninguna causa? Sí. Porque el de... Yo estando embarazada me pegó. Me pegó muy fuerte y a raíz de salió así la niña. Bien. Obviamente cuando hay golpe en el embarazo puede haberle caído en la cabeza a la bebé, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ante la situación ustedes decidieron alquilar. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Mira, Laura. En la casa donde estamos me la dejó mi abuelo. Me la heredó. Muy bien. Porque era el único apoyo para mí. Ahí este... Él construyó unos cuartos. Él construyó unos cuartos y empezamos a alquilarlos. Y ahí es donde llega la famosa Jenny. Hace ocho meses llegó a pedir que le rentáramos un cuarto. Se lo alquilé, se lo alquilé. Porque pues a mí no resultó ni desconfianza. No, no, no. Una inclina cualquiera. Muy bien. Yo jamás metería una mujer tampoco. Yo prefiero meter hombres nomás, nada de mujeres. ¿Para qué va a meter uno mujeres? Uno no sabe lo que puede pasar. Y Cristian siempre se queja porque todas mis empleadas tienen 60, tienen 80 kilos. Y nunca dejo entrar una chiquilla, ¿verdad? Eso no es por celos, mi amor. Eso es porque uno tiene que ser inteligente. Mira lo que le ha pasado a ella. ¿Cómo los descubriste juntos? Porque él, siendo deportista, no debe de fumar, no toma ni nada. Ajá. Una noche él salió y me dijo, voy a fumarme un cigarro. Ajá. No había, la verdad, no le había entendido. A fumarme un cigarro. Él no fuma. Ajá. Y se me hizo raro, Laura. Cuando salí, los encontré ahí afuera del cuarto donde le alquilo a ella, besándose, Laura, besándose. Muy bien. Y ahí él reconoció que estaba con ella. Sí. Es más, ahora vive con ella. Sí, hace dos meses me hace poder vivir con ella. No, no, no. Y ha pedido que le baje todas las cosas al cuarto de ella. No. Sí, me las va a ir. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, ¿sabes cuál es Cristian Suárez? Por eso desconfío de los hombres. Mira, por estas historias, estas historias son las que me hacen desconfiar. Lo peor de todo es que la quiere votar a ella. Ajá. A ella y a su hija que tiene un problema de retardo por culpa del animal este, ¿verdad? Sí, de los golpes que me dio Laura. Muy bien, tú obviamente no te vas a ir de ahí. No, es mi casa, es de mi hija. ¡Que pase el desgraciado! Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado. Yo no quiero pasar, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tuviste una hija con problemas por culpa de tus golpes. La pateabas. Eso es mentira. Eras alcohólico. Ella te sacó del alcoholismo. Esa chismosa, esa chismosa. Ella te sacó del alcoholismo, ¿verdad? Esa chismosa. Ella te aguantó. Jamás, jamás. Te soportó. Nunca. Y ahora tú la engañas con cualquiera que viene a vivir a la casa. No, 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 para nada. Ah, para nada. Esa chismosa, esa chismosa. Sí, ¿qué pasa? Recién que empezamos nuestra organización. ¿Qué pasó? Ella era una tomadora. ¡Ah, tomadora! No es cierto. Sí, te iba a fumar. Y ahora resulta. Y ahora resulta. O sea que tú te fuiste. ¿Qué dice que es mi hija? Has vivido 12 años con una tomadora. Sí, 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 sí. ¿Tú crees que yo soy idiota? Primero la respetas porque si no te vas a apatada de acá, ¿ok? A apatada. Por favor. Sí, sí, sí. Siéntate. Este es mi hija de la idiota. ¡Llamarro de la fecha! Muy bien. Yo no quiero saber nada de ti. Esa casa... Hoy mismo te me largas de la casa, ¿eh? Hoy te vas a ir de la casa. Mira, mira, papacito. ¿Por qué soy el tóxido que soy con el hielo? Mira, papacito. ¿Estás hablando con una abogada? Yo no soy cualquiera. Soy doctora en Derecho. Y acá hay un licenciado que te va a meter una orden de restricción por maldito... Nada, me importa, me importa. ¿Ok? Muy bien. Silencio y no las señales porque te doy un trompón, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo así te metiste con Jamie? Ah, pues Jamie... Jamie es una mujer de verdad. ¿De verdad? Sí, claro. Sí. Muy bien. Y les voy a decir por qué, bola de chismosos, habladores. A ver, a ver. Por favor. ¿Por qué es una mujer de verdad? ¿Por qué ella? Jamie. ¿Ella? Hasta en la cama es una frígida. Ay, no me digas. Sí. Jamie se sabe mover bien. Oye, papacito. Ella sabe bien. Primero, cuidado con el lenguaje, porque eso acá es horario familiar. Y segundo, segundo, uno en la cama reacciona de acuerdo al hombre que le toca. Por favor. Y no se ría, señor director. No se ría, porque usted también va a caer en la colada. O sea, que me acuerdo. Muy bien. ¿Eh? Mucho que anabólico, ¿no? Ah, para nada. Y a la hora, a la hora se le... ¿Ustedes creen, ustedes creen... ¿Qué? ...que este cuerpo... Fíjense bien, fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. ¿Eh? ¿Ustedes creen que este cuerpo es anabólico? Por favor. Muy bien. Mucho a Dinamita, pero la... Mucho a Dinamita, pero la... Y ahora resulta que también dice que... Que le gusta todo lo de las mechas. Muy bien. Eh, vamos... Dice que el engendro ese que tiene es mi hija. Muy bien, silencio. Eh, no falte ese respeto jamás a una criatura. Eso si no, porque te agarro a golpe, ¿está? Es tu hija. Es tu hija. ¡Que pase, Jenny! Es muy buena, Jenny, ¿verdad? Sí, claro. Ay, Jenny. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Eh, Jenny, ella viene de Tamaulipas, ¿verdad? Así es, Laura. Eh, ¿tu mamá y tu papá? Ya falleceron, ya. Eh, ¿qué pasó? ¿De qué murieron? Cuéntame. Pues es que ellos vivían en España cuando yo era una niña muy chiquita. Ajá, en España. En España, en España. En España, en España. Muy bien. ¿En qué parte de España? No sé, yo era muy chiquita, lo que pasa es que yo quedé huérfana. ¡Quedé huérfana! Quedaste huérfana muy chiquita, ¿verdad? Inmediatamente viene el otro del público. Cuando ve una cosa así, ahí viene el mundo. Rapidito, para ver, a ver, si puede ligar al listo, ¿verdad? No vas a ligar nada, papito, no vas a ligar nada. Muy bien. Eh, ¿nunca tuviste hijos? No, yo soy soltera, Laura. Yo no tengo hijos. Soltera, trabajo, estudio. ¿Por qué te metiste con un hombre casado? Era casado, porque ya no es casado. ¿Ah, no? No, ya no es casado. Porque esta mujer lo dejó, lo dejó, lo dejó. No es tiempo, todos los que saben, todos los que saben, todos los que saben. Y no saben, ¿para qué hablan? Silencio. Era casado hasta que te conoció a ti. Señor productor, mi querido Luisito, voy a hacer cambio de escaleta. Síganme, síganme a lo que yo diga. O sea que, eh, tú eres, um, solterita, ¿verdad? Claro, Laura, soltera. Yo estudio, trabajo. Es una verdad. Ay, cállate. Mira cómo veniste a dar. A ver, en vez. Fíjate. Porque no tengo dinero yo para mis hijos. ¿En qué trabajas? Yo cuido a unos viejitos en la noche. Cuido a unos viejitos, los baño. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí. Ella cuida a viejitos y los baño. Sí, les doy de comer también. Ay, ¿ustedes qué saben? ¡Ya cállense! ¿Qué? Ay, no inventes. Señor director, ¿a usted no lo cuida, no? No, 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 no. Todavía aún no. Es otro tipo de viejitos el que ella cuida, ¿verdad? Es otra cosa. Es una viejita y un viejito. ¿Tú lo lavas todo? Sí, yo los baño, les doy de comer. Hace cuenta que cuando ellos quieren ir al baño, yo los llevo. O sea, yo estoy al pendiente de ellos. ¿Y no es complicado cuando bañas al viejito con el... ¿Todo eso? Ah, pues no, Laura, porque es algo que a mí me agrada en el aspecto... ¡Claro que te agrada! ¿Y cómo te agrada? ¡Ay, ya cállense! ¡Ay, ya me agrada mucho! Ok, pausa y volvemos. No se muevan, regresamos. Laura, ¿tú estás pendiente de todos? Laura, no sé de su orgullo y pasión. Laura, ¿tú estás pendiente de todos? Laura, no sé de su orgullo y pasión. Es una verdadera pena, pero yo disfruto tanto este tipo de cosas. ¿Por qué, Laura? Porque los hombres son tan idiotas. ¿Por qué son tan idiotas? Yo me pregunto. Tienen una mujer buena en su casa, maravillosa, y se buscan una... ¡Cállate! 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 ¡Te envidia! Eso es mentira. Hombre, no es verdad, no. Tres hijos. No, Laura, porque no te... ¿Y qué eres? Prostituta. No, yo no estoy... No, es cierto. ¿Están mintiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es cierto a eso. Yo me voy a quedar con la casa. ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quedaste listo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me lo sentimos. A tu madre no le faltas el respeto acá, ¿ok? No. No, 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 no. A tu madre no. Baja el volumen. A la madre jamás se le falta el respeto, ¿ok? Al hombre lo que quieras. A la madre jamás. ¿Ok? Siéntese. Córrete. Córrete. Buenas tardes, señora Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Encima igualita su mamá. Tres hijos tiene la señorita Isabel, ¿verdad? Sí, señorita. Tres hijos. ¿Qué pasa? Los abandonó y he sufrido demasiado. Los abandonó. Los abandonó y siempre ella dice que es sola. Y hasta ahora me estoy enterando de todo, señorita. Y cuando llega a la casa, nomás llega con 20 pesos, 30. Y me humilla. Me exige, me exige. Y me humilla, me humilla. Me humilla. Y yo le digo, es que Jamie no tengo para la cojura. Esa imagen la he cortado porque la verdad que es muy fuerte esas imágenes, pero a mí me parte el alma como tú puedes hacer algo así como una criatura. Adelante, por favor. Y encierren el cel de Estela. Yo ya le dije que no me dijeron tan mal. Te lo decí. Yo ya le dije que ellos toman manos. Yo lo propusivo. Por favor, cierren el cel de Estela para que pasen los niños de espaldas a hablar con ella. No te parten el alma tus hijos. Es que es una desgraciada, señorita. Al final es lo único que uno tiene son los hijos. Nomás llegaría con la casa. Porque ella me los quitó, Laura. No, si nunca, yo no te los quité. Tú lo dejaste. ¡Tú me los quitaste! La niña la tengo hace tres días de nacida, señorita. A ver, calma. A los tres días de nacida fue y votó a su hija. No es cierto. A los tres días de nacida va a votar. No es cierto. Acuérdate. No es cierto. Yo te he ido a buscar y luego... Muy bien, pero... No me interesa, no me interesa. ¡Hállense! Ella dice que cuida, ¿qué? ¿Cuida, qué? ¿Qué? 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 No me habías dicho que no tenía nada. Claro, como tú. Está mintiendo. ¿Dónde trabajas? Con los viejitos. No, mentira. Tú eres fichera, mamita, en un bar. ¡Sí! Pero no solamente es fichera en un bar. Ella se dedica a la prostitución. Yo no tengo por qué juzgarla para quien hace decidida lo que quiere. No es cierto. Pero chantajea a los hombres, los graba, los extorsiona y hace lo que le hizo a Miguel. Sacarle una fortuna y luego darle el video a la esposa. ¡Que pase, Miguel! ¡Adelante! Miguel. No, la mamá se parece. De verdad. ¿Sabes quién es? No quiero que me digas. Yo no tengo que... Papito, tú tampoco vengas acá a hacerte el muy bueno, porque estando casado, te fuiste prostitutas. O sea que mejor caí, ¿o qué? Muy bien. ¿Qué hacías en ese bar? Fui con un grupo de amigos. ¡Ah! A pasarla bien, empezó la noche. Muy bien, ¿y? Y fue que la conocí a ella. ¿Y? Y pues ella me sedujo, me emborrachó. ¡Ah, te emborrachó! Bueno, cuando desperté, cuando desperté, estaba yo solo en un privado con ella. ¡Ah! Muy bien, ella te extorsionaba, te sacaba dinero a cambio de no decirle a tu mujer. Sí. Pero al final... ¿Y qué pasó al final? Pues yo, o sea que yo no, ya no quería andar con ella. O sea, nada más fue pues una noche. Una aventura. Una aventura. Pero ella después ya me empezó a amenazar, empezó a extorsionarme y me dijo que... Tu mujer te dejó. Me dejó por su culpa. Oye, ¿esa es la mujer con la que tú te vas a ir a vivir? Sí, sí me voy a ir a vivir. Pero es que no es cierto, Laura. Yo lo pruebo. No, no, yo lo pruebo. ¡Mucho es eso! 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 Yo lo pruebo, adelante. ¿Quieres pruebas? Ahí tiene pruebas. El video, por favor, la cámara escondida, señores, adelante. ¡Mucho es eso! ¡Mucho es eso! ¡Mucho es eso! ¡200 pesos, mi hija! ¿Pues qué querías? ¿Esto de lo que te puedo dar? Si a mí me das más. No, no, no. ¡No, no! Te voy a dar más dinero. Ya tienes como eso, con tal me distante. ¡Ay, mira! Ya has perdido todo lo que te... No, disculpa. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Muy bien, muy bien, muy bien. Regresemos que estamos con el tiempo justo. ¿Y ahora qué dice papacito? Suéltame. Perdón. Suéltame. No quiero saber nada de ti. ¡Puérdate yo! ¡Puérdate yo! ¡Puérdate yo! ¡Puérdate! ¡Puérdate yo! ¡Puérdate yo! Yo no quiero saber nada de ti. Quiero que te la hagas de mi casa. ¡Aca nosotras no queremos saber nada de ti! ¡Te vas de la casa! ¡Se acabó! ¡Puérdate yo! Muy bien, señor licenciado, una orden de restricción para que el señor no se acerque más a la casa de ella. Son tres criaturas, Estela, aprende, porque ya nos quedan, ¿qué nos quedan? Estoy aquí con... Aprenda, aprenda, así le va a pasar a usted. Sí, las de Chalpo lo van a grabar y al final lo van a chantajear, señor director. Así terminan los mañosos, señor director. Todo se sabe, lo graban. Yo no tengo ese tipo de problema. Usted no sabe, con un celular se graba todo, ¿ah? Ah, sí, sí. Todo, todo, todo. Hasta sí, hasta sí. ¿Qué es el liso que me decía? Yo rápido, que aquí Donovan, que es el mayor de los tres hermanitos, me platica que definitivamente no quiere cerca a la mamá, que es una mujer que solamente llega a insultar a la abuela, a pegarles a ellos, ninguno de los tres refiere un momento de cariño por parte de ella. Entonces, no la quieren cerca, es lo que ellos piden. O sea, yo les pregunté, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y lo que quieren es que no se acerquen a ellos ni a la abuelita. Es lo que ellos piden. Ay, quiero que se... Sientate ahí sentente. ¿Por qué haces eso con tus hijos? Ay, porque yo... Momentos, nosotros le vamos a ayudar. Usted tranquila. Le vamos a ayudar. Y a ella también. Calma, háblame. ¿Por qué eres así con tus hijos? Porque yo tengo mucho rencor. ¿Qué culpa tienen tus criaturas? ¿Qué culpa tienen tus criaturas? Ninguna. Entonces, ¿no te da pena? Quiero que me perdonen ¿Quieres que te perdonen? Pero tienes que... Tienes que... Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Tienes que someterte a una terapia Obviamente ¿Qué te pasó a ti, Albo? Lo que pasa es que... A ver Mi mamá, yo tengo mucho rencor con mi mamá ¿Por qué? Porque ella no nos... No me dijo ¿Quién era mi papá? Y tú tampoco Porque ellos no saben quién es su papá Pero yo quiero pedirles perdón, Laura Muy bien, acá están Hijos, me perdonan, por favor Estoy muy arrepentida No tienen que pegar Yo no les voy a pegar Yo quiero estar con ellos, Laura ¿Ella te pegaba mucho? Sí, sí les pegaba Lo reconozco, es de sabios reconocer errores Es de sabios, Laura Muy bien Ella, digamos, tiene que someterse a un tratamiento Por supuesto Obviamente Que venga la abuela acá, por favor Pero todos tenemos derecho de equivocarnos Ah, no, claro Sobre todo si ha tenido una infancia difícil Dura Sí, la verdad, sí, Laura Pero estará el piche repite No les han dicho que es el papá, ¿verdad? Muy bien, tú te sometes a un tratamiento Sí, claro Te sometes a un tratamiento Chicos Estoy bien arrepentida, Laura ¿Qué dicen? Si se someten a él Muy bien Abrazo, quiero abrazo Muy bien, señoras y señores Mi cámara, ¿cuál es? Vamos a mi cámara Muchísimas gracias Este programa es para eso Para unir a la familia No podemos equivocar Pero tenemos derecho a rectificar Y le daremos apoyo psicológico A esta señora para que salga adelante Y a esta chica maravillosa también Más males solas que mal acompañadas Que Dios lo bendiga ¡Gracias!